Absoluta para dibujar cuerpos parte 2 Como dibujo en perspectiva Vamos a construir la caja toráxica como una caja Por eso hago tanto énfasis en aprender a girar cubos La siguiente caja se divide a la mitad El abdomen es la primera mitad Flexible y maleable Mientras que el tórax y la pelvis son cajas sólidas Encima del tórax tiene el cilindro flexible del cuello Y la cabeza es otra caja Ubiquemos los hombros como cubos Y por el momento los brazos y piernas como cilindros No tenemos que bucear en las anatomías más específicas todavía Lo que nos importa son los puntos de referencia Que dejan los huesos en el cuerpo Fíjate las marcas inconfundibles Que dejan el esternón Las clavículas, la pelvis por el frente Las extremidades Fíjate en los codos, muñecas y manos Para los brazos y para las piernas En el trocánter mayor Rodillas, los tobillos y los pies Y las escápulas, la columna Y el ilíaco por atrás en la espalda Estas zonas se hacen notar como hoyos o hendiduras Independientemente del nivel de músculo O grasa en el cuerpo Siempre encuentran una forma de hacerse notar Este será nuestro maniquín Para hacer anatomías más complejas Escríbete para parte 3